Comienza la cuenta de atrás para Argentina Este viernes concluye el plazo dado por su gobierno a los acreedores privados para aceptar o no su plan de reestructuración de la deuda Argentina ofrece un canje de bonos por valor de 61.000 millones de euros A la espera de la respuesta de los acreedores, la intención del gobierno es la de obtener a su vez un plazo de 3 años para hacer frente a dicho pago Es decir, Argentina empezaría a saldar su deuda en 2023 Pero es que este viernes vence también el plazo para pagar 462 millones de euros en intereses que de no ser abonados llevarían al país al llamado default técnico o suspensión de pagos Una situación crítica para el país latinoamericano que se ha visto agravada por la crisis de la actual pandemia Argentina renegocia 61.000 millones de euros pero su deuda total ronda los 300.000 millones lo que equivale a más del 90% de su Producto Interior Bruto Tras dos años en recesión, una inflación del 53,8% en 2019 y un importante aumento de la pobreza y el desempleo Argentina se enfrenta este viernes a uno de los exámenes más importantes de su reciente historia